Hola, el presente vídeo es para darla a conocer sobre la verdadera historia de Babaoyo. El objetivo de este proyecto es contribuir activamente a la sociedad, especialmente a los jóvenes de nuestra ciudad, a conocer su historia y cómo se creó desde épocas coloniales. Es responsabilidad el involucrarnos en las problemáticas sociales actuales, aportando con nuestro conocimiento y experiencia a los jóvenes a sentirse orgullosos de ser baboyenses. Somos estudiantes del curso de nivelación de la Universidad Técnica de Babaoyo. Nuestro grupo está conformado por Jocelyn Calderón, Ángela Espinosa, Mario Villega, quienes habla de Ana Burbano. La historia de la ciudad de Santa Rita de Babaoyo, al igual que las de otras poblaciones de la actual provincia de los ríos, va más allá de la colonización europea a nuestras tierras, debido a que todas estas poblaciones fueron de gran importancia en el desarrollo político, social, económico. No sólo en la antigua presidencia de Quito, sino también en los biorreinatos de Perú y la Nueva Granada. Según el historiador, Leonardo Caicedo manifestó que el 27 de mayo de 1869 fue uno de los grandes errores que no sólo han cometido los baboyenses, sino los fluminenses y los ecuatorianos. Ya que muchos acreditan a esta fecha como la fundación, refundación o traslado de la ciudad de Babaoyo a la Hacienda Elvira, fecha que nació después de que algunos antiguos historiadores hagan interpretaciones, luego lo ocurrido en el incendio de 1867, ya que eso destruyó una gran parte de la ciudad. Según Agustín Barreiro, la ciudad se fundó en lo que hoy es la Parroquia Barreiro, pero el 27 de mayo de 1869 hubo un incendio donde afectó una pequeña parte de nuestra población. Fue entonces que la familia del ex presidente Juan José Flores cedió unos terrenos frente a este sitio y se inició la historia de Babaoyo. La creación de la provincia de Los Ríos y la vía de Santa Rita de Babaoyo fue ascendida a la categoría de capital provincial con el nombre de Babaoyo. Ella fue escenario de uno de los hechos más notables que en la imprenta de don Leopoldo Zúñiga fue impreso el periódico El Municipal, publicado por los consejos fluminenses, que tomó trascendencia en la historia de la prensa porque fue órgano de comunicación social como acto de fraternidad, cooperación y cultura. La presencia del río San Pablo que separa la ciudad vieja Barreiro con la actual ciudad Babaoyo. No quiere decir que existan dos ciudades o dos historias. Babaoyo no se traslada ni se funde, solo se expande paulatinamente pero la ciudad nunca dejó de existir. En este punto era conocido como el desembarcadero donde se trasladaba la mercancía desde costa hacia la sierra. Nuestro Babaoyo fue un punto comercial muy importante que nuestros antepasados conocen y queremos transmitirles la información a los jóvenes baboyenses. Padre Marcos Benetazo fue un sacerdote que llegó por el año 1826 al Ecuador, el mismo que se encontraba de paso al Perú. Se queda en la ciudad de Santiago de Guayaquil. Le piden que baje a la ciudad de Babaoyo en calidad de párroco al hospital. No llegó a Barreiro, se inspiró en la Virgen de la Merced, la misma que se encontraba ubicada en una parte del hospital. Luego hizo un recorrido por la ciudad y observó que la iglesia estaba destruida a causa de incendio. La gente había construido pequeñas capillas a lo largo de las calles porque eran devotos de la Virgen de la Merced. Esto se dio en el auge del liberalismo en donde la religión no tenía una gran aceptación y por ende el padre era mal visto por la población. En aquel entonces Barreiro se encontraba en gran deterioro, pero al enterarse de que se le conocía como Santa Rita, el padre Marcos Benetazo se traslada y reside en la misma, en la cual con la ayuda de la población y demás autoridades construye la iglesia con el nombre de Santa Rita de Barreiro, la cual servía como albergue cuando sufrían las terribles indignaciones en la época invernal. Se caracterizó principalmente por la gran ayuda humanitaria a la población y se preocupó principalmente por la educación y el bienestar de su población. La parroquia Barreiro conserva un gran potencial histórico pues según los historiadores de la capital fluminense fue en este lugar donde nació la ciudad que hoy se encuentra al margen derecha del río San Pablo. Uno de los detalles que llenan de importancia a la parroquia baboyense en su santa patrona, de hecho existe información donde señala que Barreiro en honor a ella antes se llamó Santa Rita de Babaoyo. Barreiro tiene más de 8 mil habitantes con dos canciones creadas por el padre Marcos Benetazo llamadas Bonita y Soy de Barreiro. Cuenta con un malecón cuya extensión es de 200 metros, sistemas alcantarillado, agua potable, asfaltado, unidad de policía comunitaria, polideportivo, parque central, viaducto, centro de salud, instituciones educativas entre otras obras de desarrollo. Sus fiestas son competencias de canoas, canaletes y cruce de palo encebado. Sus gastronomías son una variedad de platos típicos entre ellos los bollos, el arroz con pescado frito, patacones, yapingachos y bebidas. Debemos rescatar nuestra verdadera historia, amar lo nuestro, porque fuimos pieza clave para vencer en luchas en épocas coloniales y dejando muy en alto nuestra patria hasta la actualidad. A la ciudadanía, especialmente a los jóvenes suavoyenses, que conozcan la verdadera historia de Babaoyo, lo cual se busca promover y fortalecer el espíritu cultural de nuestra provincia. Muchísimas gracias por haber visto este video y los esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias.